Hola, este sábado y a las 21 horas y en el corazón del fin de semana, acá los voy a estar esperando en el semanario. Vamos a abordar lo que fue la marcha contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las consecuencias que esto puede tener con el doctor Marcelo Gallo Taile. Y además la política local la vamos a tomar con Virginia Guevara. Sábado, 21 horas, aquí los espero en el semanario. ¡Hey! 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 ¡Hey!